de la provincia de Tungurahua. A las cámaras de Tungurahua al aire y dio a conocer sobre los trabajos que va a realizar durante todo su periodo que sea al frente de esta gobernación. Igualmente, el coronel Dorian Valladares dio a conocer sobre los diferentes resultados que han obtenido en los operativos que han realizado durante estos últimos días acá en la provincia de Tungurahua. Igualmente, hablamos con el intendente de policía, el señor Giovanni Acosta, quien en cambio aclaró sobre los trabajos que vienen realizando especialmente en lo que tiene que ver a un problema que se ha presentado acá en Tungurahua y lo que tiene que ver al precio de gas, especialmente de los que se dejan a domicilio. Así que se encuentra trabajando sobre este tema y espera llegar a un diálogo especialmente con los distribuidores para establecer un precio justo. Son sobre estos temas que vamos a dialogar el día de hoy, así que acompáñennos. Aquí nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa para luego darles a conocer ya más detalladamente estos temas. Ya regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Doris Acosta, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIC. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Lic. María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, casten en el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio, cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos, somos parte del desarrollo de la tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La tacunga con limpieza. ¡CREA LIMPIEZA! Esto es un curado al aire. Gracias por continuar con nosotros. Y en esta ocasión las cámaras de nuestro programa estuvieron presentes en la primera rueda de prensa ofrecida por el nuevo gobernador de la provincia, el señor Juan Gortaire, quien dio a conocer sobre los detalles de cómo ingresó hacia la gobernación e igualmente sobre los trabajos que va a realizar conjuntamente con el resto de autoridades acá en la provincia de Tunguragua. De las gestiones realizadas en la gobernación, donde no estoy todavía una semana, son pocos días y horas que estoy aquí al frente, sin embargo se han hecho varias gestiones ya hasta el momento. Hemos tenido algunos actos la semana anterior, donde hemos participado reuniéndonos con las distintas áreas involucradas en el desarrollo que el gobierno nacional justamente lo hace a través de los representantes en esta ciudad y provincia. Siempre predispuesto a conversar con ustedes, a dialogar, considerando el respeto mutuo que debe existir entre las personas. Habrá temas que debemos conversar, otros que deberán ser analizados y otros que deberán ser para ejecutar. El principal problema en nuestro momento es el tema de la seguridad, el tema de que estamos atravesando en Baños y Patate y sus alrededores, donde estoy visitando justamente hoy día, se analizaron la semana anterior. Bueno, la vinculación se dio por medio del pedido del señor presidente Lenín Moreno, hacia varias semanas atrás que hubo la propuesta y viendo los principios, valores que tiene el señor presidente y el objetivo de llegar a través de sus representantes en todo el país para el bienestar del día a día de todas las provincias, es como yo me comprometí a apoyarle y estamos ahí justamente para trabajar conjuntamente con algunas áreas involucradas en que la provincia de Tunguragua pueda conseguir todos los objetivos que tiene. Hay la mejor predisposición de aporte y de ayuda y colaboración por parte del señor presidente, así como de la señora María Paula Romo, para gestionar todo lo que esté a nuestro alcance. Así que ese es el compromiso y lo que me ha llevado a colaborar con el ilustre gobierno nacional. ¿Cómo controla la provincia? La provincia, en realidad, ustedes saben, tiene varios problemas, gracias a Dios, menos que otras provincias, sobre todo en lo que es la seguridad. Tenemos este problema de baños ahora actualmente, que me estoy dirigiendo justamente allá hoy día, y con la colaboración de todos los representantes vamos a lograr que se ejecuten lo comprometido por el gobierno nacional hace una semana donde estuvo el señor presidente de la República también ahí. Entonces, hoy me estoy dirigiendo, como le digo, es mi cuarto día en funciones y voy a ver la realidad de cerca. De parte de todos los colaboradores que actualmente tienen la responsabilidad de representar al gobierno nacional, como le digo, hay pocos días y veremos en el camino qué persona nos va a seguir siendo útil y comprometida con el gobierno nacional y lo que ha venido ejecutando. Si en caso vemos que no ha sido eficiente, de que no ha manejado transparentemente las cosas, que es lo que busca hoy el gobierno nacional y es lo que yo también aspiro a hacerlo, por eso estoy aquí, y lógicamente tendremos que solicitarse a un lado para traer gente más eficiente, responsable y sobre todo honesta, que es lo que pedimos y está empeñado hoy el gobierno nacional. No, todavía al momento no, pero estamos nosotros dispuestos al diálogo, y ya lo haremos en las próximas horas un acercamiento para ver cuáles son las necesidades que es lo que están pidiendo, pero también hay que ser conscientes de que el país necesita reformas para poder crecer en el estancamiento que estamos en el momento. La misión principal es que el gobierno nacional cuente con gente eficiente, que es lo principal, que sea honesta, honorable y que esté para servir. Siempre yo lo he manifestado, los seres humanos somos personas transitorias, y las funciones que nos asignan debemos representarlo con mucha eficiencia, con mucha rectitud y honorabilidad. Hay muchas cosas por hacer en la provincia, uno de esos temas es justamente la seguridad, impulsar industrias que están prácticamente sufriendo problemas que todos conocen, conocen, tenemos un altísimo contrabando en el Ecuador, y Tungurago no está exento de eso, con sus principales líneas de producción como es el calzado, el mismo sector carrocero, la cortiembre, tenemos pieles que ingresan de contrabando, y hay mucha recesión en la provincia en ese sentido, la provincia de Tungurago siempre ha sido una provincia muy trabajadora, industrial, es una de las provincias que más aportan impuestos, me parece que está en tercer lugar, y justamente estamos preocupados porque parte de esos impuestos que recibía el gobierno nacional se han visto mermado en relación actualmente al ingreso que tiene la provincia de Tungurago, que tenía antes la provincia de Tungurago porque justamente las ventas han decaído considerablemente, y tenemos que ver también el sistema vial. Entonces, hay cuatro ejes que debemos trabajar mucho, y como les digo, estamos ya planificando para hacer el acercamiento con las distintas carteras de gobierno para que haya un apoyo total a la provincia de Tungurago, siempre se ha caracterizado por ser una provincia pujante, de desarrollo, de mucho empeño de todos los tunguragüenses, y es lo que queremos rescatar, acompañado siempre de gente que esté al frente de las carteras de gobierno local y regional, y como les digo, gente comprometida con el gobierno nacional, y sobre todo comprometido con su desempeño, honradez y transparencia. Igualmente, pues manifestó que durante estos días se estará reuniendo en la capital de los ecuatorianos con varias autoridades nacionales, esto con la finalidad de buscar estrategias, especialmente para dar una pronta solución al problema que está viviendo Tungurago, en lo que tiene que ver a los problemas de Río Blanco y de Vizcay, en donde lamentablemente los defectos del invierno hizo que muchas casas se vinieran al suelo, igualmente varios productores perdieran sus cosechas y al momento están tratando de recuperarse, por lo que las ayudas, especialmente por parte de los gobiernos municipales, de los diferentes cantones de la provincia de Tungurago, están realizando mingas para llegar con estas ayudas hacia las personas afectadas. Es momento de hacer una nueva pausa para luego darles a conocer a ustedes otro interesante tema. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo, continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica, con la participación de grandes artistas como Doris Acosta, que tienes otro cariño. Trio América. Los hermanos Proaño Moreno. Marcot Osorio. Y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella. Unidad Educativa CERIC. ¡Vamos, Bolivia, Bolivia! La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. ¡Cierre limpieza! Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts. Casten el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Tunguragua al aire. Y en esta ocasión, el coronel Dorian Valladares dio a conocer sobre los diferentes operativos que viene realizando la policía en lo que tiene que ver en favor de la seguridad ciudadana. Destacar las labores operativas en cuanto a la ejecución de los operativos ordinarios que han sumado en todos los servicios y distritos de esta subzona mil cincuenta actividades generadas, operativos extraordinarios, es decir, aquellas actividades que realizamos con las demás instituciones y autoridades de la ciudad y provincia, ciento ochenta y siete. De los resultados obtenidos, tenemos el registro de la aprehensión de sesenta y dos ciudadanos que se han registrado en el transcurso de la semana con el siguiente detalle y causas por sus aprehensiones o detenciones. Por agresiones físicas, uno. Por violencia intrafamiliar, ocho ciudadanos. Por escándalo en la vía pública, dos ciudadanos. Por agresiones verbales a funcionarios policiales, dos ciudadanos. Por conducir en estado de ebriaguez, cuatro. Por lesiones, uno. Por boletas de apremio, doce. Por boletas de auxilio, dos ciudadanos detenidos. Por robo a personas en delito flagrante, doce ciudadanos aprendidos. Por robo de accesorios, siete ciudadanos aprendidos. Por boletas de captura de diferentes autoridades. Por su incidencia o vinculación a delitos, son seis ciudadanos detenidos. Un ciudadano detenido por un delito de violación. Por tenencia de objetos prohibidos al interior del CRS, un ciudadano detenido. Por accidentes de tránsito, dos ciudadanos detenidos. Y por conducir sin el título habilitante, un ciudadano detenido. Un total de sesenta y dos ciudadanos detenidos. Esto nos da la pauta de que ha sido una semana muy productiva en cuanto al tema de aprehensión, sobre todo de ciudadanos en delitos flagrantes. Esto ante la oportuna comunicación de la comunidad de la ciudadanía a través del sistema ECU-911, quienes nos han alertado. Y en estos tiempos de respuesta que siempre nosotros como instituciones deseamos mejorar, lo hemos hecho con los resultados que hemos obtenido en la semana. destacar los casos que se han ido dando en el día a día, el día 2 de julio del presente año, en la avenida Julio Castillo y Jacome y Augusto Salazar, perdón, personal policial de la Policía Judicial, detuvo a ciudadanos quienes estaban en esta jurisdicción dedicados al robo de unidades económicas. Esta intervención tuvo resultados positivos, se los detuvo en delito flagrante a dos ciudadanos extranjeros quienes portaban un arma de fuego y un arma blanca. De igual manera, el día miércoles 3 de julio, una actividad operativa importante a través de la gestión investigativa realizada por la unidad de antinarcóticos, logró la aprehensión de un ciudadano que se encontraba en su poder con 725 gramos de marihuana, esto que estaba destinado al microtráfico en este sector de la ciudad. De igual manera, en el CRS, en una intervención que se hizo con personal del eje investigativo, se pudo decomisar 129 sobres de cocaína que iban a ser distribuidos a los internos. Esto se logró gracias a estas actividades de inteligencia y se aprendió al ciudadano que estaba distribuyendo el alcaloide al interior del CRS. De igual manera, el día jueves 4 de julio, en una intervención importante, de igual manera, en uno de los delitos de mayor connotación o de mayor reincidencia en la ciudad, como es el robo de accesorios y autopartes de vehículos, se procedió en delito flagrante a la presión de tres ciudadanos, dos ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano, quienes fueron aprendidos en delito flagrante, se movilizaban en un vehículo en el cual en su interior se encontró evidencia y ciertos elementos que hicieron que la policía judicial los aprenda y ponga órdenes de la fiscalía. Ellos, luego de la audiencia de formulación de cargos y de calificación de flagrancia, ya se quedaron detenidos a órdenes de las autoridades, a fin de que un procedimiento directo dentro de 30 días sean sentenciados por las acciones delictivas que venían cometiendo. De igual manera, vale destacar la labor que sigue efectuando la policía judicial a través de sus unidades de investigación en cuanto tiene que ver al control de lo que tiene que ver al derecho a la propiedad intelectual. Es así que el día 6 de julio se realizaron dos operativos muy importantes en lugares donde se ofertaban sobre todo prendas de vestir, los cuales eran fabricados aquí en la localidad, pero que lastimosamente hacían uso o mal uso de marcas internacionales. Entonces, esto se constituye un delito. Es por eso que, previa a la autorización efectuada por parte del señor juez de garantías penales, con la intervención de fiscalía se hizo unos dos allanamientos donde se decomisó prendas de vestir, sobre todo ternos deportivos, pantalones, pantalones netas, chompas, camisetas y varias maletas que tenían estas marcas que son oficialmente registradas y que lamentablemente causan un perjuicio a varios ciudadanos que creyendo que son marcas originales pagan por estos productos. Esto es entre las actividades operativas más importantes que se han desarrollado en el transcurso de la presente semana como Policía Nacional. Asimismo manifestó que los diferentes operativos en lo que tiene que ver a la seguridad ciudadana continuarán en toda la provincia, especialmente en lo que tiene que ver a si existe algunas anomalías dentro de algún barrio o de algunas parroquias, pues simplemente lo que tiene que hacer la ciudadanía es comunicarse con la policía. Ellos estarán dispuestos a ayudarles y auxiliares en cualquier emergencia que ustedes necesiten. Es momento de hacer una nueva pausa para luego continuar y darles a conocer a ustedes otro interesante tema. Ya regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Doris Acosta, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. BTV Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, cast en el bachillerato internacional. Las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz Restauradora Museóloga Atenea Taller de Conservación y Restauración Recuperando Nuestra Identidad La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La tacunga con limpieza Un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serir querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros compadres y maestros Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje Además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento Enseñamos Dejando Huella Unidad Educativa CERIC Esto es Tungurau Alaya Gracias por continuar con nosotros y en esta ocasión el intendente de policía Giovanni Acosta dio a conocer sobre los trabajos que van a realizar en estos días especialmente en lo que tiene que ver a varias denuncias que se han presentado en el tema de la venta de gas especialmente de quienes dejan a domicilio pues manifiestan que algunos cobran el precio que es otros cobran otro precio pues manifiestan que también el costo de dejarlo en la vivienda tiene un valor adicional Es por eso que el intendente de policía ha manifestado que en estos días llevará un diálogo una reunión con todos los distribuidores para poder equilibrar el precio y de esta manera pues no exista ninguna anomalía especialmente al momento de entregar el gas a domicilio Por parte de los vehículos que entregan a domicilio se están haciendo los controles los seguimientos para ver cómo se está ejecutando recordemos que este es un negocio entre particulares y no existe la normativa que establezca cuál es el precio límite también nosotros como ciudadanos y como compradores debemos conocer por lo cual vamos a facilitar a toda la ciudadanía los centros de depósito para que tratemos de un modo directo romper este mercado y esta especulación del mismo modo esta mañana con las personas de hidrocarburos y con comisaría ya hemos iniciado los operativos de control para saber cómo están distribuyendo estos carros de entrega a domicilio porque existe una normativa eso sí que controla que no pueden venderse los cilindros de uso doméstico a comercios por lo cual existe una sanción en cuanto a lo próximo vamos a tener una reunión con los principales dirigentes y con las personas que hacen este negocio de entrega a domicilio aquí en gobernación para sacar un modo apropiado de cuál sería el precio referencial para la venta y la entrega del gas a domicilio es cierto esa es la meta y una de las condiciones por la cual la intendencia busca darle a la ciudadanía la regularidad y el precio establecido que sea un precio cómodo en el cual sea accesible y no exista la especulación por lo cual este acercamiento y también a través del control vamos a ejecutar la mejor vía para que el precio se reduzca y se establezca de una manera estandarizada claro por eso este conversatorio que lo vamos a tener va a ser la vía para poder establecer un precio en el cual todas las personas se vean facilitadas para que el precio no se especule y tengamos un modo que todo el mundo sepamos cuál es el precio exacto que debamos pagar por el gas de domicilio bueno recordemos y haciendo énfasis este servicio de la entrega de gas a domicilio es un negocio entre particulares y no existe la normativa que a nosotros como autoridades nos faculte establecer quién está infringiendo y especulando pero también estamos controlando a los vehículos que distribuyen a quién lo entregan porque muchas veces está tergiversándose y haciéndose mal uso de este servicio y entregando a otras personas por lo cual en la mañana ya dispuse con comisaría y con las personas de hidrocarburos los controles para que se establezca cómo se está distribuyendo y a quién está distribuyéndose así mismo a la ciudadanía por favor le comunico que puede hacer sus denuncias para que éstas sean tramitadas a través de la página de Facebook Giovanni Acosta Intendente General de Policía y se hará los seguimientos respectivos y se dará el procedimiento para establecer dónde está dándose la especulación Amamos la comunicación llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Tori Zacosta ya tienes otro cariño Trio América los hermanos Proaño Moreno Marcot Osorio y Vértigo Además tendrás la oportunidad de ganar varios premios te esperamos en el Salón de Eventos Laris ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral este viernes 19 de julio a las 19 horas contamos contigo somos la familia BTV oye Alejandro que suspiro tan grande que estás viendo estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos seguro son fotos lindas por tu cara son de mi colegio de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño con mis amigos y maestros que en realidad son nuestros compañeros de camino las actividades culturales deportivas las aventuras en romerías y excursiones la pastoral juvenil banda musical teatro danza los scouts casten el bachillerato internacional las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios y las fiestas de colegio cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables cuando las miro me pongo tan feliz es inspirador todo lo que cuentas pero oye ¿en qué colegio estás? en la Salle la riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad la limpieza es una tarea de todos procure limpiar el frente de su casa colocar la basura en su lugar poner un basurero en su vehículo o local comercial evitar el uso de plásticos y desechables y recoger las heces de su mascota EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos islas ecológicas soterradas contenerización urbana lavado de contenedores contenerización rural cierre técnico del sitio de disposición final este es un mensaje de EPAGAL tu empresa pública de deseo y gestión ambiental la tacunga con limpieza con limpieza un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento enseñamos dejando huella unidad educativa CERIT el nuevo gobernador de Tunguragua es el señor Juan Gortaire pues ha manifestado que viene con todas las ganas de trabajar en beneficio de la provincia igualmente manifestó en la instarrueda de prensa de que va a tomar algunos cambios especialmente en lo que tiene que ver en las tendencias políticas pues manifiesta que quiere trabajar con gente de su confianza y de esta manera pues buscar beneficios para la provincia de Tunguragua e igualmente manifestó que en estos días que estará en la capital de los ecuatorianos con las diferentes autoridades de gobierno para buscar tener mayores beneficios para la provincia de Tunguragua y de esta manera buscar un desarrollo que vaya en crecimiento en lo que tiene que ver al tema de los amigos especialmente que sufrieron los estragos del invierno igualmente se está buscando el apoyo para que se les entregue algunas viviendas especialmente para quienes perdieron en el sector de lo que tiene que ver de Río Blanco y del Triunfo así mismo pues manifestó que se está trabajando con los gobiernos municipales de los cantones de la provincia de Tunguragua para llevarles ayudas especialmente kits de ayudas ya que muchos de ellos pues se quedaron simplemente con lo que estaban puestos en ese momento amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado nos estaremos viendo la próxima semana en una nueva entrega más de Tunguragua hasta entonces buenas noches ¡Gracias!